¿Qué onda? Aquí de Nueva Cuentas, amigo Aldo García Vamos a subir un videíto con esta canción que me estaban pidiendo Se llama Por Enamorarme de los players del rancho, de lo nuevo que va a salir Está en el tono de Fa Esta canción está fácil, es nada más una asociación la que lleva y esa la llevan todos los versos Entonces, hagan de cuenta que voy a utilizar un Fa Un Re menor Un La sostenido Un Sol menor Y un Do Esto sería Y el rasgueo sería así Esto sería Abrí la botella y le pegué unos cuantos tragos Porque tu recuerdo no me deja estar tranquilo Pensé ir a buscarte pero no más lo pensé Mi orgullo es tan grande que hasta le amarro los pies Ahí quedaría el primer verso, el segundo va a ser lo mismo Este yo lo pongo, el la sostenido lo pueden poner aquí Que da de cuenta que es un La normal Y lo recorremos y lo ponemos la cejilla O acá Entonces termina el segundo verso Terminamos en un Do y para entrar al coro le hacemos el laornito Esto sería Por enamorarme de alguien que no vale nada Entregarle Entregarle todo a la persona equivocada Le corto el mar de lágrimas aprende la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio El ahorita otra vez Por enamorarme me salieron mal los planes Me volvió un cobarde ante el recuerdo que dejaste Dicen que no es de hombres llorar por otra mujer Y eso ya lo comprobé Está bien sencillita la canción Vamos a la hornita ahí para que entren a Para que entren al coro Para que se escuche, ¿sabe? Oh, wow Así que le pueden dar así No le pueden dar Bueno, espero les haya servido este tutorial Muchas gracias a toda la gente que se sigue suscribiendo al canal Muchas gracias Somos 13 mil suscriptores Por ahí va la cuenta Muchas gracias y hasta luego Ahí estamos